23, la perdió el pajita Viega, la recuperó ahora, Cerro Largo que se viene cuando termine, enganchó, Leavar, llegó, tiró, golazo, gol, 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 cerro largo, golazo, Leandro termine en una pelota que perdió Viega en salida, la robó Santiago Martínez y le quedó para el número 13 y allá fue Otormin buscando su perfil, enganchando y rematando para vencer la resistencia del golero Lentinelli y anotar el tanto de apertura, en el estadio Raúl Goyenola pasa a ganar el local, golazo Leandro termine en exactamente 28 de la primera parte, Otormin dice que ahora Cerro Largo le pasa a ganar a Liverpool 1 a 0. Decíamos que el peligro lo generaban los errores de Liverpool en el fondo y es un segundo consecutivo en un mismo minuto, otra pérdida en la salida, le deriva en la pelota a Otormin que le hizo un nudo a la defensa, enganche para un lado, para otro, le rompe el arco a Lentinelli, la clava en el ángulo 1 a 0 y es un golazo de Otormin. En el minuto 28 del primer tiempo llegará al 8, le entrará esa pelota a Mauro Stoll, el centro de Stoll con vuelo sobre el primer palo, el taco hacia el medio, está bien el gol, gool! ¡Gol, Goyenola! ¡Gol, Goyenola! ¡Gol, Goyenola! ¡Gol! 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 para anotar el segundo en el minuto 19 del segundo tiempo cuando se le complicaba el partido a Cerro Largo el centro vino sobre el costado derecho un taco hacia el medio y ahí apareció Dillorio para mandarlo a guardar el centro fue de Stoll, el taco hacia el medio notable de Beltrán y la aparición de Dillorio en el corazón del área menor para hacerle un pase a la red y vencer la resistencia de Lentinelli que desesperado, Ivonne busca la pelota y Cerro Largo que llega al segundo, minuto 20 del segundo tiempo festeja el local, festeja el arachán en Tacuarembó, Cerro Largo se hace fuerte Dillorio, Dillorio, Cerro Largo 2, Liverpool 0 el partido tiene un jugador determinante, protagonista y figura como Emanuel Beltrán él mismo protagonizó el tiro de esquina y él lo fue a buscar punteó la pelota para que su compañero aparezca solo antes que el arquero lo anticipa de manera notable bien ubicado Dillorio pone un gol que es un gol paso para el negre azul ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 Bueno, se viene Martín Bueno a la cancha va a ser la última, el equipo arachán que va a buscar en este córner el tercer gol del partido minuto 43 del segundo tiempo debería liquidado el partido porque Liverpool tendría que descontar después empatarlo pero la verdad el que ataca es Cerro Largo el centro hacia el área de Stoll el golpe de cabeza, está bien el Cayetano ¡Gol! 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 Cerro Largo Ángel Cayetano el número 18 Ángel Cayetano quedó suspendido en el aire después del centro perfecto de Stoll golpe de cabeza de Cayetano y el tercero de Cerro Largo que era más que a los 44 minutos del segundo tiempo llega el tercer gol Ángel Cayetano centro milimétrico de Stoll gran anticipo ofensivo de Cayetano que anota el 3 a 0 está ganando Cerro Largo y va a ganar en el Collinola Justicia para el partido tremendo cabezazo de Cayetano Liverpool no había reaccionado aún con el segundo gol en contra y todo lo contrario fue Cerro Largo por el tercero por la vía aérea lo encuentra con un muy buen golpe de cabeza el final del partido es un suplicio para el Negri Azul ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90